Hoy me toca cenar en el caballo, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, pues... Yo qué sé, voy a pensar que... ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, dame un momento, espérate, déjame terminar de comer primero Ah, ¿ok? ¿Qué pasa? Y por cierto, ¿te gusta el solsticio? Me agrada, sí, me agrada Pues sí, estoy yo Mira qué mona Por cierto, hablando de eso Que... Si quieres para que no te pase lo que te ha pasado Los caballos que tengas rollo, pues, tuyos o que no vayas a utilizar mucho Me los puedes pasar a mí ¿Sabes? Y así tienes más hueco Cuando los quieras usar, pues, me los pides y ya está Sí, el caso es que tengo un caballo que tengo que vender Pero no lo consigo vender ¿Cuál es? Este Te lo muestro Se lo voy a comprar Se lo voy a comprar ¡Steap! Uy, ¿qué tipo de caballo es? ¿Es un morgan? Es alto. No. No es un morgan. Es un... Un morgan no es. No, un morgan no es. Es que no le he visto la cara. ¡Ah! Coño, pero... Un momento. ¿Otro? No, un pasatenser tampoco es. No, no, no. Un húngaro tampoco es. ¿Cuál es? ¿Alto? El húngaro tiene la parte de la frente más redonda. Ya. Es más grande. Me vas a tener así... Eh, eh. Hasta que adivine el caballo. Es que... No sé qué caballo es yo tampoco. Por eso aún no lo tengo vendido. Pero... ¿Cómo que no sabes qué caballo es? Es como decirte lo que... Que no... No... A ver... Bájate. A ver si... A ver si... A ver si... Misteriosamente... Es que le puse nombre... Pero se me olvidó... Ya, ya. Por eso. Por eso. Tome caso. Vale. Te hago caso. A ver... Cuidado con el caballo que... Vaya Kentucky más guapo, ¿no? Ah, vaya. Quiero un Kentucky. Ven a un Kentucky Kentucky. Está aquí a la venta Es que ¿Ese cuánto costaba? Lunita Luna, luna ¿Cuánto cuesta? 15, creo, que ha dicho Sí, sí, 15 Háblame más alto, chica Sí, sí, sube un poquito la garganta 15, pues mira Así que está bien Perfecto Perfecto, perfecto Ah, pues lo que te estaba diciendo Pues mira Te lo compro yo y al primer novato Que veamos por ahí se lo regalamos Ok No tendrás tú algún compañero sin caballo ¿No? Mi mujer Que todavía sigue buscando un caballo No querrá un Kentucky No lo sé No lo sé Por lo mejor Si se lo regaláis Si se lo regaláis encantado Escúchame, yo se lo apago No te preocupes Escúchame Mira, es bonito La verdad es que el caballo es bonito Te lo pasamos a ti Y... Sí, vale Se llama Castaño Castaño Castaño, mía Pues vale, venga Pues trasle No me lo quedo Vale Este es el primer caballo que me... ¿Qué tal va a lo del caballo? Ajá Pues vale Pues mía Pues si me lo queréis dar Pues dámelo Se lo doy a ella Vale Ya tiene un caballo Mira Luna Mira Yo no hace falta que te pregunte la cuadra La 21 ¿A que sí? Sí Que sabe mi cuadra ya de memoria Yo no sé cómo lo hace Y toma Soy el zapato 11 De propina Para que lo sepas Gracias Voy a empezar con no puedo vivir Ahora Soy el zapato 11 Ok ¿Es este el caballo? Eh... No, no, no Ahí lo tienes Vale Ya está Pues mándale a... A comer, ¿no? Es que... Bueno, claro Ahora técnicamente... Ah, es verdad Eso es A pastar Eh... Pues lo que estaba diciendo Ese caballo es un... Regalito Aparte del otro Sí Que bueno El otro... El otro hasta que no... Hasta que la alcaldía no te hable Pues... Eh, sí La alcaldía De hoy está lenta, ¿eh? Escúchame de todos... De todos modos Eh... El caballo ya está pagado Cualquier cosa... Cualquier cosa... Vale No sé cuál es el... Eh... Muchas gracias, ¿eh? Ya... Ya... Me ha enviado una paloma De hecho mi jefe Eh... Ya sé cuál es el... ¿Contestado el jefe? ¿Qué? ¿Te has contestado el jefe? Qué servicial Escúchame... Sigue siendo igual de fantasmas, ¿eh? Siempre aparece en los momentos más... Sí, sí, chica... Eh, bueno... Se te quiere cosas... Que... Que ya sé cuál es el problema ¿Y cuál es el problema? Que el Mustango es muy salvaje Entonces... Cuando lo pillas en estado salvaje No se doméstica Me está jodiendo Así que... No hay Mustango Ah, bueno... Devuélvele... El dinero completo Da igual Sí, sí, eso es lo que voy a hacer Pero escúchame... Y no pasa... Y no... Y no pasará exactamente lo mismo con este No, con el... Este no Con este no pasa porque... Pero si este mejor Eh... Ya... Pero... Con este... Ah, que tiene que ir al banco Entonces... Lo va a ser el Mustango Porque es muy salvaje Sí, sí Tiene que ir al banco, Luna, entonces Básicamente... Básicamente porque... Pues bueno... Ahora volvemos Tardamos nada Me quedas sin... Toc, 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 toc Toc, 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 toc Escúchame, por algún casual No podrías haberlo mirado antes Es que no lo sabía No me lo habían dicho Ya te vale Pero este sí Segurísimo Al cien por cien, cien por cien, cien por cien Casi Sí, porque este ya tengo uno domado En mi lista Ah, vale En la misma raza Este es un triptón americano Exactamente Sí, de hecho Solsticio Es... Anemarra Pues... Te... De hecho te... Te iba a decir Que... Que... O sea Solsticio me flipa Pero... Escúchame No me quedará bien No me quedaría mejor Un trontón negro Si quieres vamos a buscar otro pa' ti Vale Diablo ya me ha dicho Donde aparecen Así que... Ah, imagínate No me quedaría No me quedaría No me quedaría Y Gracias. Ok. Vamos para allá. Estos caballos aparecen por una zona un poco complicada. Yo creo que no te muevo. Sí, es cierto. No puedes saber. ¿Has visto que buen taxista tengo? Una pregunta, doctor. ¿La botella de esas son ochenta y tantos minutos? ¿Te tomas una de distrés? A ver, yo es que hace mucho que no me tomo varias, con lo cual ahí ya sí que me tienes un poco... Son muchos minutos, más de una hora, tienes que ir para tomarte la segunda. Hostia, pero... Hostia. Ah, vale. Vale, a ver. Lo que... Casi es una hora y media, casi. Ya, ya, ya. Dice... Dios mío, para tomarte otra botella, don mío. Joder. Lo... Vale, 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 vale. Vale, esto creo recordar que lo hablé con Diablo. Lo que Diablo hace para... para evitar eso, ¿vale? Sí. Bueno, evitar, no lo evita de ninguna manera, pero ya me entiende. Sí. Es... ¿Ustedes dónde vais a currar? ¿Talais? ¿Minais? ¿Minais? Todo eso. Vale. Lo que hace es... O caza, o va a la mina, no sé lo que hace primero. Vale. Vale, creo que primero va a la mina, luego caza hasta tener cuatro pieles, y luego vende las pieles, y entonces vuelve... ¿Se toma la medicina? Sí. Y entonces vuelve a la mina, vuelve a cazar, y más o menos pasa ese tiempo. No sé cómo lo hace para tardar tanto, sinceramente. Pero según él funciona. De todos modos, no sabéis ninguna manera mejor de hacer. No. No, vale. Eso... O sea, ¿cuánto tiempo lleváis aquí, más o menos? Sí, llevo... Más o menos, creo, cuatro días. Sí. ¿Qué? ¿Del miércoles? ¿Del miércoles? No, 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 estaba hablando con el caballo, que me estaba ahí... ¿Desde miércoles? ¿Desde miércoles? ¿Desde miércoles llevo? Vale, vale. En la... Bueno, ¿me dejas subirme el caballo para...? ¿Ya sabes? Sí, súbete. Es que el trotón concretamente se pone jodidamente nervioso cada vez que nos bajamos todos. Por eso es por lo que te estaba esperando. Aquí lo llevas. Dime. Eh... A ver, ¿me puedes subir un momento a ese caballo? ¿Me lo puedes dejar para comprártelo? Ahora... ¿Cuál es el problema...? Uy... ¿Sabes cuál es el problema de este caballo? No puedo vender. Ah, ¿no lo puedes vender? No. Eso... Oh... Negro me gustaba. Negro, digo por eso. Eh... Pues... Ya... Ya te digo. En la taberna... Os podéis dar... Baños... Y... Baños más relajantes todavía. O... O... Arriba... Hay una señora muy maja... Que os hacen trabajitos. Sí, sí. Eso lo conozco. Sí. Ya lo sé. Pues... Trabajito bueno. Pero... Ah, bueno... Pues... Eso... O sea... Esa mujer es la que más se transquita, de hecho. Y aún así... Tenéis problemas. Sí. Hombre, gente, yo no me caigo. O sea, es que no bajan... No bajan casi nada, eh. O sea, es que estamos... Estamos con el estrés hasta la moña. O sea... O sea... Estamos que... Mira... Te digo... Mira a los saltos... Los... Los... Los mensajes de los... De arriba. Ahí... Hay que... ¿Sabes? Hay que... Sí... Lo sé, lo sé. De vez en cuando... De vez en cuando me da por ver el buzón de... No, yo creo que también voy a poner yo otro buzón. Voy a crear otra cartita también yo. Pero... Claro... No, yo he puesto... Yo he puesto que tiene razón en un buzón, ¿sabes? Le he dado... Eh... Digo... Yo también voy a crear allí un poquito y voy a contestar... Voy a seguir la contestación. Yo también voy a que... De... De todos modos... Para que lo toque. Pues... ¿Cómo dice? No... Para que me lo toque. Eh... Por... Por eso te digo que... Justamente por esas quejas en el ayuntamiento... Es por lo que... Estás súper cansado. Es por lo que... Es por lo que... Eh... Le he dicho... A alcaldía... Que metan... Pues... Pues... Al doctor de ahí... Vendiendo los mismos tónicos que yo, ¿sabes? Sí... Claro, yo... Eh... Porque yo también... De vez en cuando leo. Vale... El tónico solo te sirve para una... Eh... Luego... Tienes que durar una hora y media... ¿Sabes? Ya, 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 ya... No sé si es más interesante... Perder... Perderlo... Beberte una... Solo, solo... Sirve para una, tío... Claro... Es que ahí está el tema... O sea, yo sé que es cierto que muchas veces... No... No... Terminas de... De estresarte nunca, ¿sabes? Sí, sí... Que... Que... Sí... Y con el tema de la caza, sí... Es lo que más... Rentable suele salir... Cama baja el estrés... ¿Cómo? Las camas... Para dormir... Una cama para dormir... ¿Te bajará el estrés? A ver... Para dormir... Como tal... El estrés no te lo baja... O sea... Hay... Hay zonas... Hay zonas que... Te quitan bastante estrés... Vale... Eh... ¿En cuál? ¿Y qué sitios hay por ahí cerca de la minería? Para bajarte el estrés... Ah... La minería... La del... Sur... Y de cobre, sí... Sí... Esta de aquí abajo... Vale... Vale... Que sería más cerca por ahí... Para no venir hasta aquí... Y bajarte el estrés... Más... Así... O sea... Es que solo me sé la bañera... Y claro... Y por allí en la ciudad... No me la sé... A ver... Claro... Es que... Así cerca tienes un problema... Y es que tienes una ciudad... Que se está muriendo la gente... Que es Armadillo... Eh... Sí... No te recomiendo un baño ahí... Porque a lo mejor... Entras al baño... Pero ya no sales... ¿Ya no sales? ¿Por qué no sales? Porque se está muriendo la gente... Con una enfermedad bastante mala... Ah... Claro... Eh... No... Es plan... Si te acercas... Lo vas a notar en el ambiente... Eso... Y que vas a ver la fase... Es verdad... Es verdad... En Armadillo hay una enfermedad, ¿no? Eh... Sí... 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 Y bueno... No es muy recomendable... ¿Por qué pasa eso? Pues no sé... Solamente... Solamente en Armadillo... ¿Por qué pasa? Pues... Depende a quién le preguntes... Si le preguntas a un creyente... Te irá la... La furia de Dios... Si me preguntas a mí... Supongo que te podría contestar... Con... Con algún europeo... Que haya venido... No lo sé... Entiendo... Vale... Eh... ¿Perdón? ¿Por qué no vas a curarlo? Porque ahora mismo... Más que médicos... Necesitan gente... Para enterrar cuerpos... No hay cura... Pues nada... Vamos... Que tiene que sumente esa la mano... Básicamente... Señor doctor... Me voy a ir... A ver... ¿Te compro unas botellitas... Señor doctor? Uff... A ver... Eso ya como... Veo usted... Me das dos... Por ahí... O tres... Yo qué sé... ¿Cuánto me valdrían tres botellitas? ¿Me dejaría una oferta? Eh... Eh... Tienes que... Ten en cuenta... Que la oferta ya está... O sea... Tienes como ofertitas así... Te compra bastante... Y se baja algo, ¿no? No tiene... Si te compro tanto... Un segundo... Un segundo... Para que se hagan a la idea... El precio... Legislado... Vale... Son siete... Yo actualmente soy el jefe de... De profesión... Ya te digo... Yo qué sé... Si te compramos muchas... No sé... No... A mí... A mí... Es que me sale... A mí... Es que la producción me sale... Para que se haga la idea... Para mí... Cada uno... Es como si me costase cinco dólares... O sea... Es para que te compres más la gente... ¿Sabes? Digo... No te vayan comprando... Una o dos... Y si te compras muchas... Que tenga una oferta... Y muchas... Y haces a la gente que te compre más... ¿Sabes lo que te quiero? Sí... Sí... Yendo una puerta... Abriendo así que le baja un... Un dólar o dos dólares... ¿Sabes? Le bajo uno o dos... Estoy... Estoy mirando... Si me compras tres... Me compras tres... Mira te lo dejo... Verde quince... tenía que ser, te lo dejo a 12. Pues ya está.